No se vayan a dejar estafar, cuénteme quién está pasando la misma situación y aquí voy en bicicleta porque no he podido comprar el SWAT llevo 10 días intentando comprar el SWAT y no he podido En línea me fue imposible comprarlo, probé mil métodos hasta que por hueón me estafaron Ahora que tengo que venir a un punto físico, los de seguros del estado solo hay sedes en el Chico y en el norte y de mundial de seguros hay algunas sedes aquí al occidente de Bogotá, pero también es muy complicado comprarlo El sábado estuve intentando comprarlo en la sede de Plaza de las Américas y ya no habían cupos El lunes me vine a las 8 de la mañana aquí a Tintal Plaza y no lo estaban vendiendo Y aquí en el mismo Tintal Plaza, hoy martes, estoy mirando a ver si ya lo venden 8 de la mañana y miren ya la fila que hay Pues a mí una vez pasaba con el del carro no me tocó venir Yo vine como a esta hora, me dieron el túnel y literal, fui trabajé y fui como a las 12 y hasta ahora iba a llegar mi túnel, entonces no es como el 20 También escuché ayer a un amigo que lo iba a comprar en los CDAS Algunos de Boza lo están vendiendo, pero le cobran 20 o 30 mil más Yo también intenté por farabela, nada Ni aquí John Center, que John Center los vendí ahí Quitaron todos los distribuidos Creo que es Sura, pero Sura no tiene oficina, ¿cierto? A mí me pasa igual por falta de tiempo y me voy a comprarlo por internet y me estafaron ¿Así? Sí, baila, porque no tengo tiempo A mí me estaba redireccionando a unos Whatsapp No, eso por Neki no Ahí la nena ayer dijo, por Neki no compren nada que ninguno Ni siquiera por... no están recibiendo ni ni transferencias ni nada Solo tarjeta de crédito reciben a cabo débito Ajá No, efectivo no reciben No, efectivo no reciben Pero... Yo por la necesidad me puse a pagar, ahí estoy esperando a que me lo... Si alguien de la fila va a pagar con la tarjeta de crédito Codenza, verificar que tenga la franquicia MasterCard Porque las otras dos no la reciben la taja Si alguien de la fila trae efectivo y otra persona le va a pasar la tarjeta, no se puede Solo recibe un soba por cliente y un solo pago con esa tarjeta Al pasarla la segunda vez, el tatáfono la bloquea Y no quiero tener inconvenientes con ninguno de ustedes porque ya varios han intentado hacer la trampa y andan... Acá les voy a contar para que no los estafen como me estafaron a mí Las páginas para comprar el SOAT de manera virtual La mayoría están falsificadas o están duplicadas Las duplican y le generan pagos falsos a cuentas que ustedes no saben de quién es De Falabella, no me permitió seguir con el pago Lo intenté hacer por la página oficial de seguros del estado, no me dejó continuar con el pago Lo intenté hacer por medio de la página de Sura, tampoco me permitió Aún así, después de que me han estafado e intenté averiguar Llamé a Sura, Sura me dijo Nosotros no tenemos venta de SOAT por ningún WhatsApp Ni siquiera recibimos ni pago en efectivo Ni transferencias a ninguna cuenta Tengan cuidado para que no les pase a ustedes Todos los que estaban en la fila en los 4 días que me tocó ir a hacer fila Porque en los primeros 3 días no logré comprarlo porque no me alcanzaba el turno Habían muchos estafados, había muchas personas que les han prometido el SOAT por medio de WhatsApp Y ellos siempre dicen, no estamos vendiendo el SOAT por WhatsApp ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!